sé que este es un vídeo súper simple pero que no muchas personas saben hacer que es actualizar sus tarjetas gráficas en este caso las tarjetas nvidia nvidia como lo digo ustedes yo les diré nvidia se van a su navegador favorito y van a colocar aquí nvidia drivers una vez aquí le darán aquí al primer enlace que les va a salir no importa si están en google chrome o microsoft edge etcétera una vez aquí van a buscar pues su tarjeta gráfica ustedes para ver su gráfico una manera sencilla de hacerlo es darle clic derecho al botón de inicio y irse a administrador de dispositivos una vez aquí pues verán el nombre de su tarjeta gráfica ya sea una gtx 1080 una rtx 2060 2070 2080 una 4090 una 3090 3060 4060 etcétera esta es la manera de actualizar tu gráfica una vez ya sepas esa información pues le vas a dar aquí y vas a buscar a la serie que pertenece esa gráfica en mi caso digamos que ustedes tengan una pues una de las series 30 pues le dan aquí rete rtx 30 y aquí buscan el modelo ya sea una 3050 3060 etcétera en mi caso yo tengo una geforce de la serie 16 es esta que pertenece a la gtx 16 series que está la 1650 la 1660 super etcétera una vez le den automáticamente pues ya el sistema va a reconocer o la página va a reconocer la gráfica que pues ustedes tienen en este caso automáticamente lo colocar geforce 16 series pues ya más reconocido que yo tengo en la gtx 1660 super aquí van a elegir el tipo de sistema que ustedes tienen en este caso yo tengo windows 11 pero ustedes tienen windows 10 pues eligen el sistema que ustedes tienen en este caso yo tengo windows 11 y voy a elegir este en ese aquí pues dejan ya todo igual ya pues pueden cambiar el idioma pero lo pueden dejar así luego le van a dar aquí a este botón una vez aquí pues ya le va a cargar al driver y lo vamos a descargar le vamos a descargar y lo vamos a guardar en el escritorio y esperamos poner esta parte en cámara rápida para que no se haga eterno una vez se te haya descargado te vas a dirigir a la ruta de descarga en este caso en mi caso fue en el escritorio te voy a dejar este archivo le das doble clip y este se te va a ejecutar como administrador le das a que si una vez aquí pues va le te va a salir esta parte y le das a ok voy a cerrar esto porque le di sin querer dos veces entonces vamos a esperar a que esto caiga por lo general lo suele hacer bastante rápido luego te va a salir esta parte aquí va pues va a comprobar la compatibilidad con el sistema si hay algo que es incompatible o tu gráfica no funciona correctamente aquí te va a salir un error y no te va a salir esto aquí te salen dos opciones la primera opción a mí no me gusta porque no me gusta tener el g4 experience instalado que es el g4 experience es como una aplicación de nvidia que va a estar monitoreando constantemente si hay drivers nuevos para instalarlos o sea no es bueno que ustedes estén instalando drivers nuevos constantemente o sea la aplicación funciona es como que por ejemplo sale un driver justo ahora y pues ese driver no se sabe si está bueno si está malo o si tiene algún problema etcétera entonces la aplicación te lo va a instalar la opción que a mí si me gusta es solamente instalar el driver que yo por ejemplo duro uno o dos meses antes de actualizar la gráfica y si hay algún problema en ese tiempo pues ya se habrá solucionado y como ustedes por ejemplo duran un montón sin actualizar la gráfica o por ejemplo están viendo este vídeo y no saben hacerlo pues les recomiendo que solamente actualizar el controlador de la gráfica y no instalar el g4 experience claro el g4 experience tiene muchas otras cosas ustedes pueden pues instalarlo y tal pero por esa opción a mí no me gusta solamente pues me gusta instalar el controlador yo mismo lo busco y pues lo instalo una vez ustedes pues hayan tomado la decisión de hacerlo o sea no habrá ningún problema con ninguno de los dos solo es cuestión de gustos pero ya cuando ustedes hayan elegido solamente le dan aceptar y continuar yo no le daré aceptar y continuar porque la grabación se me va a terminar bueno si lo haré pero habrá un corte en el vídeo para cuando ya haya terminado aquí le dan aceptar y continuar aquí pues van a seleccionar la opción recomendada que es la mejor le dan a siguiente y aquí van a esperar su pantalla se va a reiniciar varias veces como que se va a apagar y va a encender y muchas veces si es por primera vez les va a pedir que reinicien su computador vamos a esperar y luego vamos a comprobar pues que se haya instalado correctamente ok gente la computadora me pidió reiniciar aquí les voy a poner el capture que me salió y me detuvo la grabación cuando cuando se terminó de instalar pues se me terminó de instalar a ver si puedo modificar algo aquí a ver el tar a ver lápiz bueno en fin se me me pidió reiniciar aquí lo pueden ver me pidió reiniciar es necesario reiniciar pues el equipo y pues ya aquí me salió reiniciar ahora y ya para comprobar de que se haya instalado correctamente pues le dan clic derecho se van a mostrar más opciones y aquí se van al panel de control de nvidia esperan hasta que se abra y pues una vez aquí se van a a esa parte que dice información del sistema con un clip aquí esperan hasta que cargue y aquí pueden ver versión del controlador si vemos en la versión que tenemos aquí es la 546.33 y si vemos la versión del controlador instalada actualmente pues podemos ver que tiene tiene la misma versión bueno gente hasta aquí fue el vídeo de hoy si el vídeo te sirvió dale un like suscríbete a este canal comparte esta información con alguna persona que quiera actualizar su gráfica y nada y nos vemos en un próximo vídeo